¡Besabrios! Bienvenidos a un nuevo Vlogmas. Los prometidos de duda, recuerden que les dije que les voy a hacer tres videos para fin de año, para navidad, para estas festividades. Ya les hice un look nuevo, si no lo han visto, vayan al canal que hay un look súper súper fácil para que recreemos el día de navidad o para estas festividades, fiestas que tenemos a fin de año. Este es el look número dos y, o sea, en serio que lo disfruté demasiado. Yo le dije a Daiki, como Daiki, en los Vlogmas, yo tengo que cumplirle mis videos abrios, les prometí dos, digo tres looks de maquillaje. Tengo que hacer el número dos porque ya casi es navidad, ya casi es 24. Y bueno, Daiki se fue, me dijo, Daiki se rehusó a estar en un tutorial más de Vlogmas y me dijo que se iba a ir a pasear, a dorar a la no sé qué y no sé cuántas, así que el Vlogmas, aunque les mandó mensajes. Tienen que ver el video completo porque Daiki les mandó mensajes en este Vlogmas, entonces quédense por ahí, yo apenas, yo ni siquiera sé cuáles son los mensajes, él simplemente me dijo, amor, tienes que verte todo tu tutorial porque te mandé mensajes, o sea, yo no sé qué me va a decir, así que nada, bebés, espero que disfruten este maquillaje, de verdad es súper sencillo, lo hice así, súper fácil, así que si quieren saber cómo hacer este bello y hermoso maquillaje, continuemos con el tutorial y el Vlogmas. Bueno, bebés, para empezar con las caras me voy a hidratar con un poquito de agüita de rosas y me voy a poner el bombshell, que es este como iluminador líquido en todo el rostro. Quiero que este maquillaje me quede como bien luminoso, de hecho, y con la esponjita donde está mi espejito local, me voy a distribuir el iluminador por toda la cara, eso va a hacer que mi piel se vea súper luminosa porque quiero usar una base que es mate, entonces quiero como que no me quede tan mate del todo, sino que me dé como un poquito de ese toquecito luminoso. Lo distribuyo bien por toda la carita y vamos a usar, voy a usar esta base, voy a usar esta base que es de la marca Ruby Rose, yo soy en el color L3 y esta es la mate E, y me la va a aplicar en todas las coritas, me la voy a difuminar súper bien. Ahora, esta base me deja la piel súper, súper linda y me cubre un montón, o sea, como que no necesito mucho y me cubre mucho. Para el Vlogmas día de hoy, Daniela dijo que me dijo, amor, voy a hacer un tutorial de maquillaje y yo como tal, llamé a mis amigos y les dije, me hagan ya esta ciudad. Y yo me voy a sacar acá, viendo a esta boba, haces el mismo maquillaje que se hace todo el año, solo que estaba la por el Navidad. Así que mientras ella está haciendo un tutorial de maquillaje, yo estoy por acá. ¿Dónde es que estamos? En Victoria Caldas. Y me dispongo a meterme a un río y a comer muchas marranadas mientras ella está allá haciendo su tutorial de maquillaje. Hola, te voy a ayudar. Y este es el corrector de juda, que saben que lo amo. Me lo voy a aplicar en la ojera y en los puntos altos de la cara que quiero iluminar. Un poquito de coco. Y me los voy a difuminar otra vez. Este de un iluminador me gusta difuminarlo al mismo, o sea, como que no me va a aplicarle un poquito de agüita de rosas a la esponjita. Me gusta difuminarlo al mismo porque no quiero como que se me seque ahí, o sea, como que quiero que se me difumine bien y se seque en el lugar que debería estar. Entonces me difumino con la esponjita, súper bien difuminado. Agarro un poquito de corrector y me lo aplico en el párpado para ir preparando ahorita para las sombritas. Y voy a agarrar ese que es el contorno cremoso de juda. Saben que yo amo juda. Y me voy a hacer con una brochita los contornos. Este me gusta porque me da mucho control del producto. Lo pongo donde quiero ponerlo. No sé, me gusta muchísimo. En la frente también. Bien. Listo. Y ahora voy a hacer el baking con el polpito. Este es el polpito Chanel mío. Saben que hay varios que me gustan. Este es uno de mis favoritos, la verdad. Pero hay varios que menos funcionan. De hecho, como vamos a trabajar con glitter, con productos así como oscuritos, me gusta poner un poquito más para que ahorita, al final de que me arregle los ojos, simplemente barro y todo ese residuo que cae se vaya y no me manche. Si ustedes escuchan un lambido, es rojo que está ahí lambiendo y lambiendo y lambiendo. ¿Qué te está lambiendo? Los pies. Estamos peleados rojos y yo porque ahorita se escapó. Se me está portando súper mal, últimamente. Y acá. En la frentecita un poquito. A ese punto de la vida, mientras yo recorro las hermosas calles de este pueblo que no conocía, Daniela debe estar en baking, que es la parte del maquillaje en la que ella coge toda la harina de trigo de la casa y la echa en la cara, mi amor. Debe estar súper linda. Muy preciosa. Bueno, ¿ves? Y voy a usar esta paleta que me llegó, me la mandaron de Atenea. Y vi estos colores y yo dije, niños, o sea, tengo que usar esta para un tutorial de Navidad. Entonces, bueno, voy a agarrar un color, este que se llama Real, que es un café mate. Es como para calentar un poquito el párpado. Y voy a aplicármelo en toda la cuenca. Y siempre, si ustedes ven, yo siempre llevo el color al final, hacia la cien, hacia arriba. Para el efecto del ojo así más almendrado y más alargado. No lo tiro para abajo, porque si lo tiro para abajo, entonces le daría el efecto del ojo como caído. Y realmente eso no es lo que queremos. Queremos que el ojo se nos vea hacia arriba. Listo. Ahora voy a agarrar este que es como un color, como un naranja, como un color mandarina, más o menos. Y me lo voy a aplicar en toda la cuenca también. Vamos a ir preparando el color de transición para que se nos vea así súper, súper difuminado. Listo. Ahora voy a agarrar este color que se llama Christmas, que literal por este color fue el que... ¿Cuál es eso? Es este. Por este color fue el que quise hacer este tutorial así. Es un verde literal navidad. Es un verde con mucho brillo, con mucha luz, se ve muy lindo. Y es literal, o sea, yo pienso en navidad y pienso en ese color. Y me lo voy a aplicar en las esquinas. Voy a dejar la mitad limpia porque ahí voy a poner otro color. Y lo voy a conectar. Y voy a poner el color en toquecitos. No lo voy a arrastrar ni a difuminar, no. Simplemente lo voy a poner porque quiero que me quede súper pigmentado. Y difuminamos para que estas líneas de acá no nos queden marcadas. Listo. Y ahora voy a agarrar un color, un pincel también planito. Y voy a agarrar este color en la paleta que está hermoso, que es este de acá, que se llama Heroin. Y le voy a poner agüita de rosas a la brochita para que me pigmente muchísimo. Y lo que voy a hacer es hacer como una especie de raya en la mitad y me va a dar ese toque de brillo ahí. O sea, esto es todo en la vida. ¿Se ven eso? Amo. Este color está brutal. Recuerden cuando ustedes quieran que los colores les pigmenten más, humedezcan la brochita con agüita de rosas, con brillador, con agüita, con lo que ustedes quieran. Y lo voy a pigmentar un montón. A mí me gusta mucho hacerlo con agüita de rosas. Listo. Este es lo que es súper sencillo, o sea, de verdad que lo hago súper, súper rápido. Bueno, ahora voy a agarrar este otro que es el color Zoe, que es un color verde, pero ya más como literal el color del árbol de la Navidad. Y voy a difuminar la parte de abajo. Literal, este es el color árbol de Navidad. La parte de abajo de las pestañas, conectando arriba hacia el inicio. Y con un pincelcito plano también lo vamos a humedecer. Y vamos a agarrar ese color Heroine, que es el verde así muy vibrante, y lo voy a poner en toda la mitad. Listo. Y ahora voy a limpiar absolutamente todo el baking. También se nos va a ir un poquito de sombrita que nos cayó. Listo. Voy a usar este iluminador de Ruby Rose. Este es en el color 3. Y me voy a iluminar el párpado fijo. Cuando apostamos a que va en la parte en la que se hace una línea de aquí a acá, con Anastasia Beverly Hills o Jeffree Star, ¿cuál es el otro? Jacqueline Hill, con una de esas, debe estar en este momento y lo ha puesto todo lo que quiera. Listo. Voy a agarrar un delineador. Este es el de Benefit. Me ha gustado mucho últimamente. Lo estoy usando bastante. Y voy a hacerme la linecita de gato. Bebes, en el lagrimal me voy a aplicar bastante iluminador de este. O sea, mucho, mucho, porque quiero que sea así, súper iluminador. De hecho, voy a humedecer un poquito y me voy a aplicar. O sea, In Love. Y me voy a hacer la linecita en el lagrimal, que ustedes saben que la amo. Todo el mundo me pregunta por ella, todo el mundo la amo. Bueno, niños, llegó un visitante a nuestro tutorial. Ajá. Bueno. Mati, saluda. Chao. Bueno, voy a usar esta paletita de Ruby Rose y voy a usar este blush, que es como un rosadito súper lindo, como muy... Como un fitudo, diría yo, como... No sé, ¿cómo lo llamarías? Mati, ¿cómo describes este rosado? ¿Cuál? Este, Mati. Este lo escribo como muy peachy. No, es como más rosadito. Bueno, es como muy salmoncito. Sí. Bueno, voy a usar este. Dios, esos pigmentan, brutal. Bien. ¿Cierto? Y de iluminador voy a usar este de Ruby Rose también en el color... Bueno, ya te lo dije, en el color 3, ese iluminador me encanta. Mati, ¿crees que me haría poner como un... Wow, miren esto. Como un labial rojo o nude. Rojo. No queda como ya muy navidad. Sí. Para el tutorial de año nuevo voy a usar uno rojo. Ajá. Y me voy a hacer una naricita. Rojo, no te quiero oír ladrar porque estamos peleando tú y yo. ¿Me hizo caso? ¡Me hizo caso! Listo. Bueno, voy a encontrar un labial para ponerme... Creo que me voy a poner el que a mí siempre tanto me gusta. Estos de Too Faced. Este es en el Melted, en el color... Cool Girl. Este es de mis favoritos. Estos labiales... Siempre que me preguntan, ¿cuál es el labial que tienes? Es este. Mentira, no la verdad es que yo puedo molestar mucho a Daniela y todo lo que ustedes quieran, pero Daniela es demasiado buena maquilladora. O sea, primero que todo, yo la conocí maquillando. Segundo que todo, el amor que esa mujer siente por todos y cada uno de esos polvos, traslúcidos, no traslúcidos, es de otro planeta. Te amo, Danielito. Espéralo. Ah, Daniela, como yo estoy de paseo, Daniela va a hacer la despedida, y el ganador, y el emoji, y todo eso, solita. Bueno, es, y este es el resultado final. Quedé súper contenta, en serio, hace mucho no usaba colores verdes en mis ojos. Amo que me haya atrevido a hacer como ese look, definitivamente ese lo usaré para Navidad. No sé, cuéntenos ustedes qué tal les parece. Y, bebés, no siendo más, nosotros nos vemos en otro video, pero, les voy a anunciar el ganador del vlog más pasado, es... ¡Felicitaciones, bebé! Bebé Daiki, yo te contactaremos para hacerte llegar tu regalo, gracias por participar. Y recuerden que hoy también estamos dando un regalo brutal, o sea, brutal es brutal. Y si ustedes quieren participar por el regalo del día de hoy, solamente tienen que estar suscritos a mi canal, suscritos al canal de Daiki, que por acá se los voy a dejar en la parte de abajo, en la descripción de este video. Tienes que seguirme a mí en Instagram, seguir a Daiki en Instagram, y dejar ese emoji en nuestra última foto. Y, bebés, no siendo más, nosotros nos vemos en otro vlog más, o sea, nos vemos mañana en el canal de Daiki. Daiki, como ya les digo, está por allá paseando en un río, en un lago, esperemos que llegue vivo y no se haya ahogado. Y nosotros nos vemos mañana, así que espéralo.